2022, el año en que regresa el universo de Game of Thrones En lo que eso sucede y nos encariñamos con los nuevos personajes Tenemos en las manos justamente esto Que es básicamente la funda de la espada de Jon Snow En episodios anteriores hicimos el unboxing de la espada de Jon Snow Una espada bastante práctica, ligera Donde aparece justamente en esta parte de abajo El lobo muy característico de la casa de los Stark Jon Snow será muy bastardo pero es un Stark también Aparte de lo otro, no les voy a decir que luego digo que mejor no les Por si no hacemos spoilers El punto es que dentro de la serie no solamente aparece esta espada Digamos que la primera aparición de esto que tengo en mis manos Fue no así desnuda, sino acompañado por esto que se vende por separado Nada, nada güeyes, los señores de HBO Este Game of Thrones, The Scarlet of Longclaw, Sword of Jon Snow Básicamente pues la funda de esto que se le llama la garra Garra larga sería la traducción de Longclaw Lo que estamos viendo así se le llama a esta espada Porque fue heredada justamente, si ustedes no vieron la serie Se los comento, fue heredada por otra familia que se la dieron al buen Jon Snow Para que defendiera en la muralla del norte Cuando se lo dan, yo hasta vi incómodo a Jon Snow No sé si ustedes están de acuerdo Pero le dan esa espada y como que nada más porque era un regalo No le hizo jeta y no le dijo Oye güey, pero es mucho desmadre, ¿no? ¿Por qué me lo das así? El punto es que pues si tiene más ondita tenerla así completamente enfundada Porque la funda por sí sola es una pieza de colección Que vale la pena compartirla con ustedes Estos señores de HBO con sus réplicas siempre te acompaña un documento Un documento oficial que es el certificado de autenticidad de esta pieza El hijo bastardo de Ned Stark fue criado en Winterfell junto a sus otros parientes Él se une a la guardia nocturna donde sirve al señor Lord Comandante Y a pesar de los instintos para unirse con Robb a la batalla Le hace honor a su juramento para vigilar la muralla Ahí lo tienen, esto es lo que te dice que es un producto original Original y nos lo tienen aquí bien resguardado para que no tenga rayones Para que no se maltrate Fíjate, de entrada la espada de por sí no es tan pesada No está como de chocolate, no es así como si fuera así como de mentiritas Pero no es tan pesada Esto tampoco, pareciera como muy estorboso Pero ahí lo tienen, está cubierto completamente con este plástico Que va a ser mucho más fácil romperlo Durante toda la serie, está curioso saber esto, ¿eh? Pero durante toda la serie te muestran justamente esto así, enredado, güey Nada más para que tengan esta referencia visual Vamos a envainarla Así se la entregan, dice Pues cámara John, ya no la voy a usar Rífate tú, rompele la madre con esto Que está hecho de acero valeriano En la ficción El acero valeriano es una de las pocas cosas que le hace daño a los caminantes blancos Pero realmente esto desenredado nunca se vio ¿Quién sabe para qué demonio sea? Yo sé que hay gente como muy culturizada y sabe perfectamente cómo se usa esto Pero mira nada más, si lo desenredamos, está mega largo Y yo no sé si es para ponerse como cinturón, sí, ¿no? Para ponerse como cinturón o en la espalda ¿En la espalda? Pero a lo mejor le dan varias vueltas Pues es lo mismo, en la espalda también está muy largo, ¿no? Pues por ahí, ahí lo tienen Pues bueno, puede ser que sea para la espalda Puede ser que sea para la cintura Pero como tal, siempre aparece enredado este cinturón en toda la espada Es que está curiosa porque, este, justamente Luego cómo se agarra aquí Tenemos que ponerle algún segurito Si nos vamos ya a los detalles de la funda como tal Todo lo que están viendo en negro es como si fuera, sí, un cinturón de cuero Aquí aparece una serie de datos que hablan sobre, justamente, los derechos reservados ¿Y dónde se fabricó? Se fabricó en China Todo esto es como de cuero Fíjense, este material yo pensaba que iba a ser como totalmente rígido Y no, es como una piel sintética O sea, no es una piel tan, tan gruesa Pero miren, es, es maleado Si le, si le pueden ver ahí, hacemos un zoomcito digital No es duro Todo esto es simplemente, digamos, el cuerpo de la espada Lo de los lados sí es un poquito más rígido Sí está hecho de metal Un metal muy delgado Yo pensaba, fíjate, que es un poco decepcionante El material El vistazo así, a simple vista, está bien chingón Y ya cuando la unes a la espada, está bien padre Pero el material como tal, no está tan chido No está tan real Sí está medio hechizo Sí está como de cosplayer Sí está como de disfraz de niños Pero tiene algunos buenos detalles Como estas pequeñas hebillas que se van incrustando justamente En medio del cinturón Tiene aquí también los hoyitos para abrochar Y dentro del cuerpo de esta envoltura De esta funda de espada Este, también tiene unas grecas No solamente es algo liso Sino hace referencia completamente o directamente A lo que se vio en la serie La parte de arriba también tiene como ese nivel de detalle chido Es un metal que está, este, garigoleado Y bastante, bastante cool Ya lo están viendo, es muy evidente Ese negro con algunos vivos en dorado Como se los dije, me gusta visualmente todo el look que tiene la espada Físicamente me queda un poquito a deber No sé que ustedes es lo que están opinando en este momento Y quiero leerlos abajo en los comentarios Déjenme saber su opinión Ahí está Es la funda de Jon Snow Y no estoy hablando de Daenerys Targaryen Estoy hablando de esta Que regresará Tal vez la espada sí regrese No sé, Jon Snow está muy difícil que regrese Pero la espada tal vez sí regrese Yo creo que es casi un hecho Van a tener una serie de referencias en La Casa del Dragón Sí, el spin-off precuela muchos, muchos años antes De hecho, como miles de años antes De lo que vimos en Game of Thrones Llegará La Casa del Dragón Con todos los Targaryen y los dragones Ahí lo tienen ¿Qué opinan muchachos? Yo soy Alex Montiel Recuerda que tenemos muchos unboxings para ti Así que métete a la lista de reproducción Que se encuentra aquí mismo en este canal Yo soy Alex Montiel Pásale chido Suscríbase Sigan las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye Adiós